El señor presidente se encontraba satisfecho con el trabajo que se viene realizando aquí en la provincia, de algunas direcciones, de cómo se están tratando los problemas. Le informé de lo que estábamos haciendo, de los gabinetes, cómo los estamos tratando y es por eso que le digo, creo que hay un trabajo más coordinado con algunas de las direcciones, con algunos de los ministerios, estamos coordinando algunas situaciones y sí, yo lo vi al presidente tranquilo, lo vi tranquilo, lo vi satisfecho, entonces eso nos da un buen inicio, que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Una de las escuelas que podíamos observar, la pared prácticamente estaba ya para colapsar y había niños ahí, en esa escuela, no tenían los implementos necesarios. Otra de las necesidades que pudimos ver y que nos hicieron conocer, no existían muelles en algunos lados, falta de adecuación del centro de salud, un alcantarillado también colapsado, unas canchas deportivas, instalación de cámaras de seguridad, cuentan con un pozo de agua profunda, así que les ha hecho el Consejo Provincial y centros de salud inadecuados. Lo bueno de esto es que ya tienen el sistema de electrificación, todas estas islas, nosotros hemos visto la forma, estas pertenecen al municipio de Santa Rosa, hemos visto la forma de tratar de trabajar, de solucionar estos problemas, hemos hecho algunos contactos en cómo podemos trabajar aquí, presentar algunos proyectos, tuve un acercamiento con plan binacional para ver si hay la forma de que ellos nos puedan ayudar inmediatamente a gestionar. Lo de los muelles, hemos visto, son muelles que más o menos tienen un valor de unos 30 mil dólares, es lo que nos enseñaban en el proyecto, creo que son cosas que las podemos remediar, algo que también del MAGAP nos pedían que, tal vez el MAGAP no puede hacer ahí con ellos un programa, un programa de huertos familiares, me decían ellos. No es posible que nos digan todos los moradores que nunca va a autoridad por ahí, eso no puede estar pasando aquí, no puede pasar, o sea, que la única autoridad que ha llegado ahí era el jefe o el teniente político que nosotros teníamos. Esas cosas les pido que vayamos remediando, no puede ser, apersonémonos señores, vamos, directores, estas son islas que no pueden estar abandonadas. Yo les hago ese llamado, ese pedido que no puede volver a pasar esto, que cuando va el gobernador nos digan, ustedes es el único que ha venido aquí, fuera del jefe o teniente político, están totalmente abandonadas. Cuando ustedes saben cuál es la política de este gobierno, es llegar a todos los sectores, a todos los rincones. Ustedes vieron las condiciones, cómo viven estas personas, no se puede salir cuando uno quiere, no hay las facilidades, hay que salir con marea, los centros de salud no están bien atendidos, están desabastecidos. Incluso, la computadora que me enseñaron en un centro educativo era una que estaba pintada en la pared, con eso están enseñando a los alumnos. Miren la escuelita, ahí ustedes pueden ver, así se están cayendo las paredes. Miren los niños donde van a prácticamente a lavarse en el estero. Estas cosas no pueden pasar compañeros, señores directores. Vamos a trabajar en esto inmediatamente, Blambi Nacional nos va a ayudar, vamos a presentar algunos proyectos para poder trabajar, pero pido la intervención inmediata de todas las direcciones. Aquí tenemos que intervenir, no podemos estar así. Así que vamos a trabajar, vamos a direccionar a cada una de las direcciones para poder trabajar y vamos a trabajar directamente con las juntas parroquiales que están ahí. Y vamos a ser nosotros como gobernación, veedores, fiscalizadores de que esto se cumpla. Muchas de estas cosas son cosas viables que sí las podemos hacer, no son cosas difíciles, son cosas viables que se las puede hacer. Simplemente tenemos que tener la decisión y comenzar a empujar a las personas que tienen que empujarlas. He sido designado en esta nueva responsabilidad que es la gerencia del 9-11, me pongo a las órdenes de todos. Es importante el esquema que voy a llevar en este nuevo cargo, es la operativización, no solamente con las cámaras que tenemos para observar el delito que se encuentra. Y muchas veces la respuesta inmediata no funciona. Entonces, conocedor también de los espacios, de la parte donde ustedes necesitan vigilancia y medio de la chupiélago, aquí ya se han manifestado todas las necesidades, son sin número. La Armada hemos tratado de ir allá con acciones cívicas, en la frontera marina también, de igual manera. Entonces, conozco muy de cerca la problemática. La semana siguiente voy a tratar de visitarlos a todos sus sitios para, en coordinación con los demás entes que le corresponden, para colocar cámaras en los sitios que ustedes necesiten. Por parte del ECU vamos a destinar todos los recursos necesarios para ubicarlos y más que todo, esa relación directa con las entidades de la Armada, de la Capitanía y de la Policía para poder responder ante sus llamados. Porque estamos subsidiando todo lo que hay allá. Todas las personas que tienen empresas allá, jurídicas, somos los que subsidiamos para que esa armada exista. Y cuando hicieron las olas de dos, de tres metros que vienen, pero en realidad no sucede nada de eso. Y los medios de comunicación se han protegido. Y presentan votos desde hace dos años. Desde hace dos años como que hubiera sucedido actualmente. De hecho, por nuestra cuenta hemos pedido ACK para que me vayan a dar un curso de licenciada. Y el censo, el censo que lo hicimos recién es para saber realmente qué era, inclusive hasta los perros hicimos los censo. Es un problema bien grave de los perros en las islas. La verdad que una vez más les repito que se haga un proyecto integral. No se haga por etapas, sino es totalmente... Por favor, las autoridades reconozcan que tienen un arquitectónico hermoso. Y una vez por todas... Diario, la gente se está movilizando con Ecuador ejercitante alrededor de más de 10.000 personas por noche. Han superado a otras provincias que ya lo ejecutaron desde el año pasado. Este año lo ejecutó el Oro. Sería muy bueno que ustedes, si en algún momento dado, desean hacer alguna actividad dentro de... En Machala tenemos 22 barrios activos. En Pasaje 4, Santa Rosa 3. Tenemos aquí... Esa es la inversión que el Ministerio de Deportes está aportando aquí. El pago de los entrenadores. Y lo que ha encantado me puede coordinar con ustedes, compañeros. Señor Gobernador, también, con él en condición, yo le voy a hacer llegar Gracias. 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 Gracias.